Desde hace varios meses estaba listo en la zona 9 de la ciudad capital el nuevo centro de acondicionamiento deportivo. Sin embargo, debido a las restricciones vigentes por la pandemia del COVID-19, era muy poca la actividad que efectivamente habían podido llevar a cabo los deportistas en esas instalaciones. Sin embargo, esto ha empezado a cambiar en las últimas semanas a partir del gradual retorno a los entrenamientos. Realmente es importante volver a entrenar como lo estábamos haciendo antes y realmente es importante porque ahorita se vienen de nuevo a retomar eventos. Los Centros de Acondicionamiento Deportivo, CENAD, se han convertido en un lugar muy importante para facilitar el retorno de los atletas a la acción. Después de varios meses de actividad irregular, entrenando principalmente desde sus casas, muchos atletas necesitan del apoyo que se brinda en los CENAD para recuperar la óptima condición física que les permita practicar su disciplina. Pues es muy importante tanto psicológicamente como emocional y físicamente es muy importante el poder volver. Ya hemos estado trabajando en proyección a que en cualquier momento nos digan que hay competencia, vamos y vamos en óptimas condiciones. Hoy más que nunca es vital que los deportistas utilicen las facilidades que brindan los Centros de Acondicionamiento Deportivo y que aprovechen no solo los aparatos e instrumentos que ahí se encuentran, sino que también se apoyen del amplio conocimiento del equipo humano que trabaja en dichas instalaciones. El cambio ahorita de estar entrenando a casa se pierde demasiado porque no se tiene un equipo como el que se tiene ahorita, ¿verdad? Pues es algo realmente emocionante para todos, creo que todos lo necesitamos y pues sí, emocionados y contentos de que se nos esté dando la oportunidad de ya poder estar entrenando acá.